Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. En Somos Millenials, Voz Joven. Porque tu voz cuenta. Aquí comienza Voz Joven. Hola, mi nombre es Camilo García. Soy estudiante de grado 11 de la institución educativa Cafán Los Naranjos. Hago parte del énfasis comunicativo y expresivo a cargo del docente John Sánchez. Hoy en Voz Joven hablaremos sobre los animales en vía de extinción. ¿Quieren conocer la opinión de mis compañeros? Vamos, acompáñenme. El Grupo de Policía Ambiental y Ecológica del Departamento de Caldas continúa reforzando sus operativos con el fin de evitar la comercialización de animales en vía de extinción. Bueno chicos, y si ustedes tuvieran la oportunidad de tener un animal, un animal salvaje en casa, ¿qué tipo de animal sería? Pienso que los animales deberían de estar en su hábitat. Obviamente, pues están en un bosque o en una selva, es por algo. Son animales que requieren de su hábitat. Digamos, mantenerlos en nuestros hogares no tendríamos pues la posibilidad de mantenerlos de cierta manera como ellos lo requieren. Cada quien tiene como su hábitat, entonces para adaptarse a un cambio nuevo, pues sería como, a ponerlos como en vía de extinción, entonces eso no sería como lo adecuado para ellos. Entonces yo pienso que ellos deben estar en su hábitat y no acomodarse como nosotros los humanos vivimos. Hay que respetar la comunidad de cada uno de los animales. Por ejemplo, el oso polar, el oso polar tiene su hábitat y pues no podemos como cambiarle algo tan drástico a este animal, ¿verdad? ¿Y qué tipo de animales conocen que estén en vía de extinción? Pues realmente el que me acuerdo más así es como el oso de anteojos, que es como que el más he escuchado. Bueno, el animal que yo he escuchado es el koala, ya que pues en la parte donde ellos se mantienen, se está como dañando su hábitat porque está cortando los árboles donde ellos están. El tigrillo es lo que más han nombrado junto con el koala. Otro de los animales que también están vía de extinción es el micotito. Yo conozco una especie que es colombiana, es netamente de aquí, es del quindío, es el loro orejía amarillo. Recuerden que ellos viven en las palmas de cera, en el quindío, y pues estas eran utilizadas para la celebración de los palmos en la Semana Santa. Bueno chicos, ¿y por qué creen que esos animales están en vía de extinción? Pues realmente porque nosotros los seres humanos no somos capaces de cuidar a estos animales y cada vez estamos destruyendo su hábitat. Por las ganas de tener dinero y poder que cogen estas especies y las matan simplemente para usar sus pieles, ya sean botas, cinturones, bolsos, sus colmillos para hacer joyas. Nosotros pensamos que solo nosotros tenemos derechos y los animales también tienen derechos. Y considero que no solamente debemos cuidar los que están en vía de extinción, sino los que también tenemos ahora, que de pronto hay mucha más población. Bueno chicos, ¿y qué piensan del video que vimos hace un momento? Es complicado porque ya las personas le quitaron el ecosistema y el hábitat que ellos tenían, entonces es complicado como que se vuelvan a adaptar a algo. Porque muchas personas no reflexionan sobre este tema y lo dejamos de lado, sabiendo que nuestros animales son quienes nos dan prácticamente la vida y la riqueza a nuestro país. Básicamente los organismos de defensa de nuestro país no solo se encargan de velar por la seguridad de las personas, sino por toda nuestra fauna, nuestra flora y por todo lo que nos identifica como Estado y como nación. Muchachos, ¿y ustedes qué creen? ¿Que el bienestar de los animales es más importante que los intereses de las personas? Casi siempre nosotros explotamos al medio ambiente y digamos que no nos interesamos en los animales o en el mal que podamos hacerles pues al acabar con su ecosistema. En realidad a mí me parece que nosotros los seres humanos preferimos más el dinero que las vidas, puesto a que nosotros matamos a los animales solo por el placer de tener dinero. Nosotros a veces los humanos preferimos pues la codicia que tenemos, como de hacer digamos lo que decía mi compañera anteriormente, hacer joyas, bolsos, entonces ese tipo de materiales que podemos usar nosotros. De hecho en las redes sociales han pasado muchísimos videos e imágenes donde maltratan a los animales, no solamente los animales en vía de extinción, sino los animales comunes como un perro, animales domésticos. Chicos y quienes de nosotros de aquí estamos de acuerdo con lo que han venido haciendo las personas hacia los animales, hacia el maltrato que tienen, hacia ellos. Realmente no estoy para nada de acuerdo con el maltrato animal. Hay que tener en cuenta los factores que influyen a como ese cierto maltrato. Por ejemplo no podemos hablar de un maltrato animal si hay una especie de plaga que está perjudicando ciertas vidas de un ecosistema, ciertos cultivos que están afectando no solamente el entorno, sino que básicamente también está afectando a sus moradores o a las personas que se benefician con esos cultivos. Me parece realmente digamos que muy injusto el que no podamos defender obviamente a un animal. Recuerden que ellos pues no son razonables igual que a nosotros. Entonces me pregunto si digamos que en tal caso, por ejemplo, como lo vemos diariamente, un perro muerde a un niño o muerde a una persona, ¿por qué deben de sacrificarlo? Sabiendo que hay personas que asesinan a otras personas y pues esto no lo hace. Si no estamos de acuerdo, ¿por qué a diario se están presentando corridas de toros y otros actos que maltratan a los animales actualmente? No me parece justo con los toros ni con ninguno de los animales, puesto que digamos que no es algo fundamental para nuestra vida ver morir a un animal. Creo que en todos los casos pasa que la mayoría no está de acuerdo, pero la verdad nunca se hace nada. Bueno chicos, y nosotros como jóvenes, ¿qué creemos o proponemos para ayudar con esa problemática? Nosotros debemos incultarles sobre todo a los niños chiquitos porque digamos, ellas son las nuevas generaciones y digamos, todo eso les puede servir a ellos como para que hagan conciencia desde ya y tengan ya ese punto de vista crítico que le estamos haciendo un mal tanto al ambiente como a nuestros animales. Me parece que sería más como aplicar una ley que proteja los derechos de los animales y que se la pique a la persona que vulneró sus derechos. Entonces tenemos que actuar sobre el problema directamente, no solamente campañas ni promesas, sino tener conciencia nosotros mismos. Y podríamos hacer programas que beneficien el cuidado ambiental, y no solo ambiental, sino también hacia los animales. Bueno, también podemos hacer, por ejemplo, actividades familiares, donde en el cual también le podemos decir a los padres, que le pueden dar un ejemplo a sus hijos en cuanto al cuidado del medio ambiente. Pienso que estas estrategias comienzan desde casa, inculcando a nuestros niños de que no sé si ven que algún vecino tiene algún animal exótico, pues llamar a la policía de animales, la que se encarga de proteger nuestra fauna y nuestra flora. Bueno, esas fueron algunas de las opiniones de mis compañeros de la institución educativa Cafá Milos Naranjo. Gracias por ver Voz Joven y nos vemos en la próxima. Chao. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.